Bueno, continuamos y ahora cambiamos radicalmente de ámbito. Está con nosotros Omar Silva, el exdirector general de Fomento a la Innovación en la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Omar, gracias por estar aquí. Al contrario, Arnoldo, muy agradecidos por el espacio que nos das para poder compartirles este evento que estamos organizando con tanto gusto. Que se llama Switch. Switch 2016, Fast or Never. Platícanos, o sea, rápido o nunca. Es correcto. Es el tema. ¿De qué va el evento? Bueno, para empezar es la segunda edición. El año pasado lo realizamos en San Miguel de Allende. Este año, y dado el resultado que tuvimos en San Miguel de Allende, pues estamos esperando un crecimiento del 100%. Y bueno, el evento básicamente está enfocado a la aceleración de empresas. En el Estado hemos estado impulsando una dinámica en la que estamos favoreciendo. Empresas emergentes. Empresas emergentes, empresas de alto impacto, empresas basadas en tecnología. Y entonces lo que buscamos con este evento es darles oportunidades para que puedan seguir creciendo estos proyectos, para que puedan internacionalizarse, para que puedan tener acceso a capital, a fondos de riesgo. Y es lo que les ofrece este evento. ¿Qué tipo de empresas hay en Guanajuato que reúnan este perfil? Ya tenemos aquí un ecosistema, como le dijeron ustedes, de empresas que surgen así de startups. Sí, fíjate que precisamente en la mañana, precisamente estábamos haciendo el lanzamiento de la tercera generación con Startup México. Y son 30 nuevos proyectos que estamos, vamos a trabajar durante los próximos seis meses para robustecerlos, para consolidarlos y desarrollarlos como empresas. Y pues estamos hablando de proyectos de biotecnología. Nos da mucho gusto que hay una cantidad de proyectos con el tema del campo, con el tema de medicamentos, con el tema de biocombustibles muy interesantes. ¿Esto vinculado un poco como a CIMBESTAV? Vinculado a CIMBESTAV, a la propia UNAM, al Politécnico Nacional. Tenemos varios proyectos que vienen de la OPIEJ. También está el tecnológico de Roque, el INIFAP. Ahí es donde Guanajuato tiene capacidades muy importantes y se reflejan los proyectos. ¿Y con Xionotli todavía no? Y más bien vinculado a Agrobiotech, al Parque de Innovación Agrobiotech. Y algunos proyectos que van más avanzados también los hemos vinculado a Xionotli, como el caso de Estela Genomics, que están realizando pruebas de campo precisamente en Xionotli y aprovechando esa vocación que tiene ese parque. Bueno, eso con una vocación histórica de Guanajuato, que es el agro. En otros terrenos, el tema automotriz, por ejemplo, ¿ya estamos innovando ahí algo? ¿O nada más estamos viendo pasar a las grandes empresas que se han instalado? No, es un tema que tiene mucho interés nuestro de que se detonen empresas que innoven en este sector. Y ahí nos estamos apoyando principalmente en el TEC de Monterrey, en el Parque 100 del TEC de Monterrey, y en el Parque Guanajuato Tecnoparque con la Universidad de Guanajuato. También algunos proyectos de energías renovables que están buscando generar soluciones también para el sector automotriz. Entonces, sí hay mucho interés de los emprendedores en generar soluciones para ese sector, además de tecnologías de información, Internet de las Cosas, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, también con innovación social. Entonces, bueno, la verdad es que es muy diverso los proyectos que se están trabajando en Guanajuato. ¿Cómo fue el primer switch en San Miguel Allende? ¿Qué experiencia les dejó y qué van a mejorar en este segundo? Sí, el año pasado teníamos una expectativa de asistencia de 2.000 personas. Fueron casi 5.000 personas las que llegaron a San Miguel de Allende. Y justamente por eso estamos buscando traerlo a León, justo en el Poliforme, en un escenario que nos da toda la posibilidad de generar un gran evento para Guanajuato y para todo el país. Y, bueno, estamos trayendo casi 50 programas internacionales entre programas de aceleración, fondos de inversión, muy interesantes de grandes empresas que están buscando proyectos en los cuales invertir. O sea, estás de hacer match a un emprendedor que no encuentra cómo con alguien que está buscando ideas para invertir. Exactamente. Déjame compartirte que, por ejemplo, vamos a tener fondos de inversión de Bayer, de esta empresa alemana tan importante que está buscando proyectos en temas de salud. Pepsi también tiene un fondo de inversión que también va a estar con nosotros. Televisa, Mafre, Liverpool, Walmart, Telcel, Adeco, Microsoft, Banorte. Son algunos de los fondos de inversión que van a estar con nosotros en el evento y que van a tener encuentros con emprendedores que van a estar asistiendo al evento. Entonces, es uno de los componentes que para nosotros... ¿No te atan de alguna manera si te da un Bayer, te da un apoyo a que tengas que trabajar con ellos o para ellos? ¿Cómo es esto? Es parte de la preparación que nosotros les damos a los emprendedores en los propios procesos de incubación o de aceleración para que ellos estén preparados para una negociación de ese tipo. Además, de los apoyos con los que los preparamos en temas de propiedad intelectual para que precisamente ellos puedan estar en las mejores condiciones de negociar una inversión, de tener una propuesta de inversión que sea ventajosa para todos los que intervienen. ¿Y ustedes supervisan también que el emprendedor quede a salvo en sus derechos? Es correcto. Sí, por supuesto. Es parte del proceso de acompañamiento, de asesoría, de mentoría que se le da a los proyectos. Muy bien. Es correcto. Y bueno, vas a tener conferencias. Sí, conferencistas también muy importantes. Esto es como un trabajo de taller, pero también hay eventos de motivación. Sí, sí, sí. Para estar, por ejemplo, Mac Randolph, que es el fundador de Netflix. Una historia extraordinaria de cómo esta empresa ha venido a revolucionar la manera en la que se transmiten los contenidos de televisión. ¿Cómo vemos televisión? Trip Hawkins, de EA Electronics, esta empresa de videojuegos que también, pues en términos de industrias creativas, también ha revolucionado esta industria. Va a estar Gina Goffit, que es de Duolingo, una plataforma que enseña inglés por internet de manera gratuita. Va a estar David Kassen, que es de Dafiti. O John Coyle, que es un medallista olímpico de Estados Unidos que también trae una historia de emprendimiento muy, muy interesante. Y bueno, son algunos de los conferencistas que vamos a tener entre 120 talleres y conferencias que van a tener acceso tanto universitarios como emprendedores que ya van más avanzados en sus proyectos. Se ha hablado, Omar, de que 2017 sería el año de la innovación. Una vez que ya se consolidó la nueva Secretaría de Innovación de Guanajuato, ¿arrancan con esto? Sí, de hecho es el arranque del año de la innovación. Creo que es esta apuesta que está haciendo el gobierno del estado por el talento de nuestros jóvenes, de nuestros investigadores, para que lo podamos potenciar. Y bueno, además de estas conferencias y talleres, justamente vamos a estar haciendo entrega del Premio Estatal de Innovación. En la noche vamos a tener una cena en la que se va a estar entregando este reconocimiento a emprendedores, investigadores, empresas micro, pequeñas y medianas y grandes empresas. Entonces también es parte de lo que vamos a estar celebrando en el gobierno. Una pasarela ahí. Sí, sí, sí. ¿Primera vez que se entrega este premio? No, es un premio que antes otorgaba el CONCITEJ, era el premio CONCITEJ a la innovación y que bueno, ahora se transforma en el Premio Estatal de Innovación. Y que bueno, también ha sufrido algunas modificaciones ya con este sello que está tratando de imprimirle la Secretaría de Innovación. ¿Datos concretos para quienes quieran participar? O sea, detalles, fechas, inscripciones. Bueno, el evento comienza el 5 de diciembre, vamos a empezar a las 9 de la mañana, de 9 a 6 de la tarde y el día 6 también en este mismo horario. Para poder participar pueden dirigirse a la página del evento que es switch2016.com. Switch como switch eléctrico, como switch, así es. Así es, entonces ahí pueden solicitar, pueden registrar su participación. Podemos ver la página yo creo, ¿no? Sí, de hecho, ahorita aprovechando y sumándonos al buen fin, tenemos una promoción del 75% de descuento. Es decir, los boletos ahorita para poder participar tienen un costo de 450 pesos, haciéndolo muy accesible para que esté en la mayor... ¿El precio ordinario de qué? Es de 1.500 pesos. 1.500 pesos. Y ahorita en estos días, hasta el día 21, 450 pesos. ¿Cuánta gente espera tener? Esperamos 7.000 personas, se convierte en uno de los eventos más grandes de México en innovación y emprendimiento. O sea, 7.000 gente está hablando de innovación aquí en el Poliforum, en aproximadamente dos semanas. Dos semanas, sí, más o menos. Ya queda muy poco tiempo. Muy bien. Y bueno, decirles de una vez que estaremos con la revista La Una transmitiendo desde Switch el día 5 de diciembre. Y les agradezco mucho a Omar la invitación. Ya vi que sí, el buen fin está también presente en Switch. Eso. Muy bien. Omar, ¿qué se nos queda? Pues agradecerte la invitación y bueno, esperamos encontrarnos por ahí en el evento con todos los chavos que traen sus proyectos. Ahí están también los speakers, mira. Así es. La gente que viene. Muy bien. Toda la información en la página. Qué bueno que ya lo pusimos también. Muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo, gracias. Vamos a una pausa. Vamos a un poquito.